Let's play Resident Evil Ok, de vuelta bienvenidos a Let's play de Resident Evil 3 Vamos a ver como sigo Esta madre Va a ser una joda llegar hasta allá No más, ¿saben qué? Yo creo que por mi salud voy a tomar un spray de precisamente el que está aquí abajo Porque si no me puedo morir Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío, Dios mío Voy a morir Lamento que los últimos videos hayan sido un poco más cortos Pero no estaba midiendo el tiempo, ahorita ya lo medí Y yo fuck Lo siento Ay, tengo una flojera de ir a la escuela hoy Pero tengo que Oh, Dios mío Ahí está Me está llamando Es que voy a tener que tener cuidado O bueno, más cuidado Si no Me puedo morir Wow Ahí Ahí está Lo siento Rango, pero allá voy Ok Creo que me faltó una pólvora aquí No sé Sí, no sabía Ya es todo Ok, vamos a A regresar A la gasolinera Sí, a la gasolinera Wow, ¿eso dónde es? Ah, quién sabe Ya me voy Debo tener cuidado con los perros Con los bichos Y con el némesis Los zombies no son tanto problema Ahí atrás se supone que se muere la hija del gordito Quizás es después de ir a la gasolinera No lo sé Salud Ah ¿Me hace falta algún lugar por ir? Save point Vamos a ver Ay, quién sabe Ya voy Ah, ya me acordé a dónde me falta ir Y ya está de este lado Muérete Muérete No quiero estorbos en mi camino Ah, sí, es vivo Muérete, maldito Eso Ahí vienen Vamos Vamos, vamos Acércate Quiero que salgas de mi pantalla Oh, fuck, trae su amigo Oh, rayos Oh, rayos Oh, rayos Si se murió ese, güey Ok, ahí vienen los demás Vamos Vamos, acérquense Creo que nada más es uno ya Es el que se para Si no es que era ese de ahí abajo Oh, mierda Son dos ¿Por qué vienen en pareja, diablos? ¿Que eran jotos o qué? Oh, wow Listo Listo, están muertos Mucho de eso Mucho de eso Ok, y me acabo de dar cuenta que no era por aquí Oh, eso es lo que quiero conseguir Oh, eso es lo que quiero conseguir Más bien Más bien de recoger el aceite Entonces Voy a tener que dar vueltas Crap Y es de las cosas que menos quería hacer Pero ya ven cómo es esto Ay, pendejo No mames No, aléjate Oh, crap Me espantaron No mames Oh, fuck Oh, vete bien al orto Y ya se me acabaron las balas ¿Están muertos? Oh, Dios mío Ya no tengo balas Tengo que hacer más Oh, fuck Me espantaron bien horrible Muy horrible ¿Quién se me acerca? Nadie Ok, voy a hacer balas de pistola Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, bien Ya me siento un poco más seguro Este y... ¿Qué más? Nada más, ¿no? Ok Vamos a dejar esto aquí Donde no estorbe a nadie Ay, ok Allá voy De nuevo hacia afuera Ah, me lleva Malditos zombies Me caga que salgan así Yo creo que por mi seguridad Debería traer Las balas ácidas Pero Espero no No pase nada malo Ok Ok Muy bien Lo malo es que aquí me va a tocar Algo grosso Sin albur Perros Cuervos ¿Escucho un perro? Ay, pendejo No mames Ah, deben dejar de hacer eso Oh, poop What the fuck Oh, maldita sea En serio Deben dejar de hacer eso Como abajo me pueden matar Voy a elegir subir No soy estúpido Subir 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 No ma' Ah, Dios mío Dios mío Me va a dar un pinche infarto Ahorita No hay nada Creo que aquí afuera hay zombies No lo sé Creo que sí Vamos a ver Qué tan lejos estoy Ok Creo que puedo guardar Aquí arriba Ay, güey Era ahí ¿Dónde vas? Oh, wow Creo que aquí había algo Ajá Una escopeta Los policías siempre traen Una escopeta Además Ah, váyanse bien al orto No, déjenlas con vino Lo bueno es que aquí No hay límite de seis Como en el Resident 2 Ah, pero bueno Ok Entonces solamente paso Lo que es La cocina Llego al Llego Sí, mi hija Cállate Hay Hay tipejos afuera De De mi casa Gritándolo De Las elecciones Creo No sé Bien Bien, entonces Aquí voy a tener que guardar Para no morirme Ahorita que vaya para allá Ups Entonces Dejen tomo Esta La cinta ¿Quieres hacer la cinta? Sí Bien Entonces lo dejaré Por ahora Los veo en la siguiente parte De Let's Play Resident Evil 3 Vamos a ir a la gasolinera Ahora sí Después de tres o cuatro videos Hasta la próxima